¿Estás en tu casa, Dalion? A este le sacamos alguna información valiosa, antes de cortarle la cabeza. Estos no saben nada. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Perderá el tiempo? Sabemos dónde guardan nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No temas. Hasta él te llevaré. Por suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Debemos liberar a mis hombres para averiguarlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la ondonada del Uruk, donde tienen a muchos esclavos. Confío en que Erin esté allí. Los Uruks son cosa mía. Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso, podamos incapacitarlos usando su debilidad por... el Grog. ¿Has oído hablar de las Islas? Es tóxica e ideal para una cosa. Envenenar orcos. Ven conmigo. Cuando huí de la Puerta Negra, caí enfermo. Erin me cuidó hasta que me recuperé. Estoy en deuda con ella. ¿Por eso te uniste al pueblo de la tribu? De todos, es la más cara a mi corazón. No hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer. ¿Crees que estará en este? Eso me dice el corazón. Espero que sí, Girgon. Montaré guardia por si vienen, Uruks. Ten cuidado. Nos van a mandar de nuevo a buscar a esa criaturita. Ya verás. No hay muchos campos. No hay muchos campos. Idate. Ya verás. No hay muchos campos. No hay muchos campos. No hay 태f Après. Ya con eso me voy a llevar. Clio. Sonidos. 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 Hay más plantas adelante, sígueme ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy temperamental Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Estás demostrando ser un buen líder Para haber desertado Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú Pensé que nos íbamos de cacería y ahora, de repente, me mandan a guardar más provisiones Solo hay un modo de vivir en Mordor Y es matar a todo aquello que te amenace En Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas peores que las flores Estoy asco de los esclavos que me envían Si giráis a las sombras, no veréis más que ejército azul Aquí hay un buen poder Aquí hay un buen poder Nunca creí que Sauron pudiera regresar La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible no sucumbir a ella Al comprender que no podríamos con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos y colarnos en sus campamentos para liberar a los demás Una estrategia audaz En realidad, no Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos venimos vestidos como tales Cuando los proscritos me rescataron, me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca Me ofrecí Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado No podía permitir tal destino Aquí arriba Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos No puedo 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 ver de cerca sus efectos Con esto bastará. Ahora solo tienes que echarla en el Brog. ¿No olerán los orcos el veneno? No, pero si te ven, dudo que se lo beban. Los Uruks están junto a las puertas delanteras, por el bien de mis hombres. Que no te vean. Reuniré a mis hombres y esperaré. Nos haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento. Recuerda, Talion, que no te vean. Esos Uruks han matado esclavos por mucho menos. Y me prometieron un ascenso por acabar con aquellos traidores. No se ha movido por ahí. Ya podéis olvidaros de eso. Como el Capitán, solo para que ascen con las borrachas. Con un calaver, es uno de los muestros. ¡No! 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 ¡Espera! ¡Quedo con eso! ¡Fuera lo que fuese, es irrelevante! ¡La vuelta al trabajo! ¡Espera! ¡Huelo a algo! ¡Fuera lo que fuese, es irrelevante! ¡Fuera lo que fuese! ¡Fuera lo que fuese! No me extraña que esto arda también. ¡Palarás con tu vida! Con lo que apesta, me sorprende que no lo vomiten al beberlo. ¡Palarás con tu vida! Ahora, solo resta esperar. Ven conmigo. Ven conmigo. ¡No! 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 ¡Erin! 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 ¡No! ¡Soy yo! ¡No! 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 Venía verte. Sabía que estabas viva. Y lo sabía. ¡No! 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 ¡No!